El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Guadalajara bajó en 293 y se situó al final del pasado mes de noviembre en 17.676, un 1,63% menos. Así lo acreditan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este miércoles. Datos que estuvieron presentes durante la visita del presidente regional, la consejera de Empleo y el presidente de las Cortes Regionales a Cabanillas del Campo. Allí Emiliano García Pagé valoró positivamente los datos a nivel regional. Un día en el que Castilla-La Mancha tiene un dato positivo respecto de España, en España ha subido el paro y en Castilla-La Mancha ha bajado en este mes de noviembre. Es más, en el año, si tenemos la cuenta del año, esta es la región en la que más mejor resultado de empleo ha habido en toda España, en términos relativos. Es más, acabamos el año con más afiliados. La cuenta interanual la acabamos con más afiliados en la Seguridad Social, un 0,5% me parece, frente a un 20% que ha caído la afiliación en el conjunto del país. Minutos más tarde, durante la visita de ambos mandatarios y el presidente de las Cortes Regionales a las obras de la empresa Mixer & Pack, la consejera también tuvo palabras para estos datos. A pesar de la dificultad que estamos viviendo y de la huella que marca el COVID en todo el comportamiento del empleo en el conjunto del país, los datos son relativamente favorables en Castilla-La Mancha, pues el desempleo ha bajado en 1.662 personas, esto supone bajar en prácticamente un 1%, un 0,9%, mientras que en el conjunto del país, teniendo en cuenta que es un mes noviembre de estacionalidad negativa, el paro sube. Sube el paro en España, baja en Castilla-La Mancha y lo hace tan solo en tres comunidades autónomas y Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de mayor bajada por detrás del País Vasco. En cuanto al comportamiento interanual, vemos también que Castilla-La Mancha tiene un buen comportamiento porque a pesar de que el paro sube en un 7% y en más de 12.000 personas desempleadas, realmente es el mejor comportamiento en términos interanuales en materia de desempleo de todo el país. Esto quiere decir que si en España el paro ha subido en torno a un 20%, en Castilla-La Mancha lo hace en un 7%, 13 puntos por debajo. Buenas noticias también en cuanto a la afiliación, no solo en cuanto al comportamiento del desempleo. En materia de afiliación, Castilla-La Mancha crece en afiliación tanto en términos intermensuales como en términos interanuales y esto convierte a Castilla-La Mancha en términos interanuales con más de 3.500 personas afiliadas más que hace un año en la segunda comunidad autónoma en crecimiento en afiliación en términos interanuales del conjunto del país. Por tanto, 1.662 personas desempleadas menos con respecto al mes anterior y 1.871 personas empleadas más, a pesar de que, como digo, hay que seguir trabajando por el empleo y lo haremos también de la mano de grandes proyectos de inversión como el que hoy visitamos.